Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magasín de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, seguimos Amplia entrevista la que hemos tenido con Jessica de León Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias También de Empleo Con esos datos que hoy se reciben en el archipiélago Llegando a la barrera de más de 910.000 personas ocupadas Desde luego esto es una muy buena noticia Decía Jessica que había un municipio que era Las Palmas De los 88 de Canarias Que contaba con esa ordenanza para intentar agilizar la concesión O por lo menos limitar la concesión de alquiler vacacional Bueno, pues hay dos En este caso a Las Palmas de Gran Canaria Se suma también Pajara Alexis Alonso, bienvenido Buenos días, feliz año nuevo Feliz año nuevo Y además con esta buena noticia Ustedes han sacado adelante esta ordenanza Que se traduce en qué Nosotros sabemos que tenemos el plan general en dos partes La modificación B Que entró en vigor a partir del día 11 de diciembre Y había una parte que contemplaba la vivienda vacacional Que se regulaba Solamente se va a permitir en las zonas turísticas Costa Calma Costa Calma, una parte de Costa Calma Casi prácticamente carretera baja Para que la gente de los vecinos entienda Y una pequeña parte para arriba La zona turística Morrojable, la avenida Saladar Y la pared urbanización Y las viviendas actuales que tienen su licencia Se siguen permitiendo Que son 1140 o así por ahí Que no son pocas No son pocas Sobre todo porque han crecido en muy poquito tiempo Casi en los últimos años Podríamos decir Y nosotros, bueno Yo decía a Jessica Que bueno Miguel Rodríguez El director general El día 11 de diciembre Tuve reunión con los municipios turísticos En Tenerife Y nos ponía como ejemplo a pájaras Que no hay que tener miedo Hay que regular Y yo creo que es una necesidad En toda España No solo canarias Porque los vecinos No puede desplazar a los vecinos de su zona Y bueno Y después los propietarios Pues una parte importante Que genera economía Y tampoco estamos en contra En la vivienda vacacional Porque yo creo que genera economía Los pueblitos Bueno, funcionan Pero dentro de unos límites Pero pájaras Yo creo que ha sido valiente En este caso Es decir Asumir este reto Y Porque es un tema Que si no llega bajo arreglado después Pues lo hemos asumido Y bueno Yo creo que en el municipio Los vecinos Nadie se No tenemos quejas Y Porque estamos intentando Desbloquear Como la zona de la Lajita De empezar a licencia Y si no Si no cortamos primero La vivienda vacacional Empezaremos a dar Licencias Y se convertirán En vivienda vacacional A los tres meses Que es lo que apuntaba Jessica La falta de regulación Lo que hace es Que ese suelo Que iba destinado A otro uso Finalmente pueda ser turístico Y sigamos expulsando A nuestros vecinos De hecho en la Lajita Empresas como Asis Wildlife Guazimara fue muy crítica Con respecto Guazimara Cabrera Su gerente Con respecto a la falta De trabajadores Por la falta de vivienda Yo creo que En general En todo el municipio De todos los hoteleros Profesores Doctor Doctor Cualquier Persona que venga Trabajar a Pajara Es muy complicado Buscar vivienda Los alquileres Están muy altos Estamos volviendo A vivir con los padres Muchas personas Porque no se pueden permitir Entre los sueldos Y bueno Y yo creo que En 2024 Pajara Arrancaremos A dar licencias De vivienda Y porque ese es el objetivo ¿Ya tienen inversores Promotores Tocando la puerta De la oficina técnica? Sí, bueno Ya hace tiempo ya Están presentando proyectos Algunos presentan proyectos Pero bueno Habrán que modificarlos Porque nosotros Hemos marcado Unos parámetros De vivienda mínimo De 70 metros Cuadrados Tampoco queremos Que salgan en Pajara Viviendas muy pequeñitas De 40 Porque al final De 30, 40 Cuando están plantando Algunos Al final no son viviendas 30 metros Algunos están planteando Esas barbaridades Y nosotros queremos Que como mínimo 70 metros Y bueno Y si se reducen Esos metros En un bloque de viviendas Pues tendrán Que aumentar las otras Hasta llegar A los máximos Entiendo que 30 metros cuadrados Estamos hablando De un alquiler vacacional Sí, bueno Y viviendas Y viviendas O más pequeñas Pero Pajara Ha marcado la línea De 70 metros Como mínimo Como mínimo Que de allá Se va a construir Ninguna vivienda La Lajita Fue uno De los suelos De los que más Hablamos Durante la pasada Legislatura Para el instituto Para La promesa Del ex Alcalde De las viviendas Etcétera O incluso Para el CAE El centro De especialidades Médicas ¿Cómo va todo eso Alexis? Yo creo que va En buen camino Yo creo que Pajara Va en muy buen camino Nos ha hablado Con nuestro socio Gobierno El Partido Socialista Y yo creo que No hemos parado Hemos tenido Muchísimo trabajo Yo conocido Yo conocí la oficina técnica Un año y medio Estuve al frente Y tenemos como 70 millones En proyectos Pero ya Algunos ya Hemos ubicado A la Lajita Hemos ubicado Ya En la tercera fase De la plaza Hacia la salida Del pueblo Es decir Estamos trabajando Con la avenida Nos entregan el proyecto Ahora del paseo De la Lajita Y la Lajita Va a ser un núcleo Importante En lo del CAE Yo confío mucho En Tomás Pérez Yo creo que En muy buena línea Y pronto tendremos Buenas noticias Si no pasa nada Con el CAE De la Lajita El instituto Es el siguiente paso Vamos a cerrar Vamos a cerrar El CAE primero Y el siguiente paso Es el instituto Que creo que Morrojole También necesita Otro instituto Porque está súper Saturado Tiene dos turnos Mañana y tarde Y en muy mal estado Ahora la compañera Ángeles Acosta Estamos trabajando Con la dirección Del instituto Codo a codo Y bueno Y pediremos Recursos Al gobierno de Canarias Que donde menos competencia Tenemos Son los institutos Porque está en muy mal estado Y la Lajita Vamos a contratar Ahora fuera Estamos terminando Los pliegos ya Para contratar fuera Todo lo que es La parte técnica Para el cambio de sistema Que estamos trabajando en ello Y empezar a dar licencias Cuanto antes Estamos trabajando Con una depuradora Con varios servicios Que tenemos Y cuanto antes Darle viabilidad A todos esos promotores Que quieren Que tienen su suelo ahí Y quieren Porque bueno En lo que dan la licencia Construyen Tardará un tiempo Tenemos un gran problema Con el tema de la luz Que los están dando El punto de enganche En Pesanescal Que es una barbaridad Es decir Eso es asumible Y bueno No entendemos Por qué no tenemos Una central Más cercana Más cercana En Guerepe O un punto de conexión Y esto que está Ocasionando cortes de luz No En el sur no Bueno Yo creo que lo de los cortes De luz Yo creo que es una Una medida de presión Bueno Vemos un artículo Hace pocos días Es decir La línea La línea Esa que tenemos De Norte a Sur Sí Desde Gran Trajal Yo creo que quieren Conectar un cable Ya tienen lanzalos De Fuerteventura Con Gran Canaria Y que Fuerteventura Llenas las de molinos De placas Y para 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 poner un cable Hacia Gran Canaria Y Fuerteventura Sea Cargar nuestro paisaje Nuestro territorio Que es la La belleza que tenemos Y la riqueza Y convertir A Fuerteventura En Claro Lo que ocurre Es que si Fuerteventura No toma decisiones Las tomará el gobierno De Canarias Porque tiene que dar respuesta A esas empresas Que están tocando la puerta Y que parece ser Que superan con creces Las empresas interesadas Las necesidades energéticas Que tenemos En Fuerteventura Me refiero a hacer lo mismo Que ustedes han hecho Con la ordenanza vacacional Yo creo que La compañera Lola Grupo Vino del Cabildo Están trabajando Para Para sacar un plan Un plan Donde van esas placas Son molinos Y nosotros Si podemos regularlo Desde el documento Nuestro También lo haremos Si jurídicamente Nos permite Ya nos permitía La vivienda vacacional Pues si podemos regularlo Lo regulamos Porque yo creo que Que hay necesidad ¿Verdad? El sur Tiene necesidad De De tener Suministro Para futuras Hoteles O viviendas Pero no es lo que Están diciendo Ni les va a bajar La luz a los vecinos Ni nada Son multinacionales Es un negocio Y lo que no puede ser Fuerte en turno Es la plataforma De otras islas Y cada uno Que asuma ¿Ustedes están avanzando En el plan general? Sí Ahora Queremos darle Otro empujoncito Ahora con el estructural Ahora La primera Trimestre del año Bueno Y en conversaciones Con el Con el consejero Con Manolo Miranda Y A ver como Con la consejería A ver como Todos esos documentos Que bueno El informe No era la línea Que queríamos Pero bueno Corregir eso Eso es lo que nos dicen ellos Y con el cabildo de la mano Y bueno Vamos si somos capaces Este año De cerrar el documento Que es importantísimo Para Pajara Tener un documento De ordenación Tenemos una parte Ya importante Y ya podemos Ir avanzando con eso Pero La otra abarca Los solos futuros De crecimiento Del municipio Tanto rústicos Como turísticos Y bueno Siempre conservando El territorio Pero Pensando siempre En un futuro De 20, 30 años Que los vecinos Pajaras puedan seguir creciendo Siempre respetando El medio ambiente Y todo lo que lleva Y nuestras playas Y bueno El solo de Pajara Yo creo que está agotado Y con los espacios naturales Y yo creo que Pajara Es sencilla Ahora falta La pelea Y los informes Y intentar De encajar Con la ley Y los técnicos Pero bueno Yo creo que vamos En la buena línea Y Manolo Miranda De verdad Esta chatula La recepción De urbanizaciones Es uno de los temas También Alexis Importantísimo Nosotros estamos Avanzando Estamos centrados En Costa Calma En varios ámbitos Y bueno Hemos tenido Con varios promotores Varias reuniones Este fin de año Nosotros no hemos parado Y esperando que presenten Documentación Y técnicamente Algo nos presenta Y queremos encargar Ahora ya están Los técnicos trabajando Ya se han incorporado Algunos ya Un gran proyecto Para la zona De Costa Calma De diferentes ámbitos Y según que vayamos Resolviendo las recepciones Poder tener El proyecto terminado Y poder invertir Esos dineros Que como bien decía Jessica Como bien lo canaliza Que tiene muchísimo dinero Nosotros ya le hemos propuesto Ya Queremos proponer Ya hemos dicho Ya de diferentes Obras que tenemos ya Con los proyectos terminados Ya terminados ya Que solamente Si tienen dinero Nosotros nos acogemos Aportamos Licitamos nosotros Porque queremos Que el pájaro debe licitar Igual que el cabildo Y nosotros Porque ellos que aporten La parte que pueden Aportar Claro Lo que dice Jessica de León Es Hay dinero Pero lo más importante Es que tiene que haber proyectos Es decir Si se destinan 11 millones de euros Y luego Fuerteventura No presenta proyectos Los van a tener que devolver Bueno Ellos nos planteaban En primera línea Que ellos Encargaban el proyecto Lo hacían Nosotros tenemos Por ejemplo Tenemos un proyecto De 8 millones Que es desde La Estela Canaria Todo ese frente De los comercios Hasta hacia el Cosmo Sí Todo ese frente El Saladar Renovarlo Renovar todo Lo que es lacerado Alumbrado Todo el mobiliario Terminado Solamente Si no lo saca Si buscamos el cabildo O gobierno de Canarias Pues nosotros Ya lo vamos a sacar Este año Lo vamos a sacar Al ayuntamiento Y están terminados Con todas las autorizaciones Y bueno Y tenemos muchísimo Lo que necesitan Es la financiación Entiendo Para poder licitar Nosotros tenemos recursos Pero si podemos Recursos y recursos Como el parque de Taguero Que es de 14 millones El cabildo va a aportar 7 millones La mitad La aporta el cabildo Con los picos Ya el consejero Blas Acosta y Lola García Se han comprometido Ya a esos 7 millones Bueno Todos los recursos Que podamos De otras administraciones Pues los de Pajaro Vamos ampliando En otras Que tenemos Muchísimos proyectos El Estela Canarias ¿Cómo está Ese hotel Actualmente? El Estela Canarias Bueno Le hemos pedido Una reunión A los promotores Y a la propiedad Porque bueno Vemos que no avanza Está parado Prácticamente está parado Y yo creo que Es un hotel En primera línea De los pocos Que quedan en el sur Que es importantísimo Para la zona Y está prácticamente Está parado Y a ver en qué punto está Pues le hemos pedido Una reunión Para tomar Nosotros decisiones Y ellos Porque queremos que avance Porque yo creo que Es un punto negro En el sur ¿Y qué pasó Con ese anuncio Que hizo en su día Pedro Armas? De que la obra Avanzaba De que incluso Con casco en la cabeza Y todo Es decir Con una visita Institucional A una obra Donde parece que La empresa Sí tenía intención Bueno En principio empezaron Es decir Yo en esa En esa En esa Reunión no estaba yo Bueno Eso Pero en principio Parece que quería arrancar Pero bueno Se ha quedado en nada Es decir No Y yo creo Es una planta Una planta hotelera Importante Y para la zona Sería Con muchísimas camas Estamos viendo una imagen De lo que es el Estela Es decir Tiene una dimensión Sobre Morrojable Que sabemos Que es un territorio Limitado Muy explotado Es decir Cada metro Allí Bueno pues tiene Su valor Precisamente Porque es pequeño Y el Estela ¿Cuántas habitaciones Puede llegar a tener? Bueno pues no lo sé No sé si eran cuatro hoteles Cinco estrellas Es decir Los proyectos Eran la verdad Que eran ambiciosos Era en Un bulevar de 20 restaurantes Aumentaban la calidad Es decir Pues bueno Y bueno Estamos pidiendo Una reunión con ellos A ver en qué punto están ellos Y bueno Si tienen problemas económicos Si lo están vendiendo Si no No sabemos Pues ya Nos dirán ellos En qué punto están Porque bueno Tenemos al lado ya El Tenicia Tiene un convenio Para reformar Todo aquel comercio Toda aquella zona por ahí Y queremos empezar A renovar la parte que falta Es importante Que todo tipo de hoteles Pues bueno Se pongan en marcha Pero bueno Hay que correr para la vivienda Porque Si abrimos Pedimos que se abra un hotel ¿Dónde ponemos este personal? Claro Servicios Es complejo Bueno Es que la mayoría de los hoteles Ahora tenemos como Tres o cuatro hoteles Que quieren renovar Y algunos van a incluir Zonas de ella Para personal de habitaciones Como se hacía antes Como se hacía antes Como se hacía antes Hasta que un día dejó de hacerse Y tenemos el problema que tenemos Estamos volviendo a Bueno Y es buena noticia Que quieren invertir Renovar su planta hotelera En Costa Calama tenemos tres Que quieren renovar En Morrojables Van a ser dos Y bueno Y otras cuestiones más importantes Que yo creo que Interesantes para Pájara Que son buenas Si mejoramos la calidad Del complejo Vendrá El turista Con más poder adquisitivo Y saldrá Y bueno Los comercios mejoraremos Y yo creo que Pájara La calidad de vida Al final de los vecinos De Pájara Pues es mejor Pájara y Tuineje Yo siempre digo Que Pájara y Tuineje De la avenida del Saladar ¿Qué pasa en Puerto? Tenemos nuestros propios problemas Con la depuración Y todo este agua Que termina en la playa De los pozos Y lo que no es agua Únicamente ¿Qué pasa en la avenida del Saladar? Para que se concentren Esas cantidades de agua Que parecen piscinas Bueno El otro día fue Fue poquito Bueno El municipio poco Se afectó Y gracias a Dios Que afectó poco Porque si no Habíamos tenido más problemas Yo creo que la avenida del Saladar Antes de asfaltar Que corremos Antes de las lesiones Para asfaltar Para que Primero hay que arreglar Los problemas que están de baja Hay un proyecto Hemos retomado Otro proyecto Porque este No valía Que tenía Para arreglar Ese problema Nos hemos sentado Ya con la presidenta Del Cabildo Con la parte Con la parte técnica De medio ambiente Porque Las aguas salen al Saladar Y tiene que haber Un informe favorable Ya hemos ganado Una solución intermedia Está el proyecto encargado El problema es que El tubo que es El caudal No es suficiente Para esa zona Y bueno Y la imagen que damos Cada vez que caen Cuatro gotas Es decir No se puede permitir Estamos de acuerdo Y eso hay que mejorarlo Yo creo que ahora A principios de año Lo entregan el proyecto ya Nos entramos atrás Con el cabildo Para las autorizaciones Y hay que levantar El asfalto nuevo Eso que es una pena En vez de hacer Primero la obra Al final es dinero público Hay que deshacer Lo que se había hecho Sí Hay que romper Toda esa parte por ahí ¿De cuántas inversiones Estamos hablando Que se hizo en su día? Bueno Yo no sé la parte Porque es un carril solo Pero bueno Es dinero público Al final es de todos los vecinos Y por correr más No se llega antes Al final Tiramos el dinero a la basura Porque es necesario Esa desahora Porque la imagen Digo Te repito La imagen que damos Bueno El asfalto Está peor que antes Otras zonas Los del Faro Bueno Después se queda en Laguna Peor Y ponerle atascado De ahí En los del asfalto Nos hemos encontrado De todos Un poco Nos han puesto pasatubos Es decir Al final Tenemos ese paseo Peor que nunca Y bueno Nosotros estamos planteando Con el gobierno A ver si Que tardará muchísimo Eso Porque bueno La autovía Viene de norte a sur Viene la autovía Y nosotros Es importante sacar El tráfico De toda esa zona El Saladar Por la trasera De los hoteles Del puerto Morrojable Alcualdiana Que por lo menos Están leituras Encarguen el proyecto Y bueno Será un punto de conocimiento A Pablo 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 Y bueno A ver si no Encarguen esta leitura Como busca el puerto Morrojable Queremos la nave Estamos hablando del consejero De obras públicas Y busca la nave Del puerto Morrojable Porque queremos una parte Para trabajar A los bomberos Que con el compañero Raimundo Estamos trabajando Habéis compromiso Que sí Que ya en breve Este año Pues al principio Pues se firmará el convenio Y bueno Con el gobierno Hemos tenido bastantes reuniones Con el Con el director general De costas Porque nosotros Queremos que nos den Una solución técnica Y nos presentan Por esto El enlace Del puerto Morrojable Con la avenida De Morrojable Porque tenemos La obra De darse En la deportiva Pues bueno Va avanzando En buen ritmo Y yo creo que es importante Una obra histórica Que todo el mundo ha pedido Que nos diga La solución Definitiva Para que nos presentan Un proyecto real Porque nos han presentado Tres o cuatro Y al final No llega a ningún lado Y en eso estamos Y después queremos También ampliar Un poco la avenida Estamos con el suelo Técnica Algo parecido Con los vecinos Como las plaquitas Se amplió un poquito Porque es un poquito estrecha El paseo De Morrojable Por zona Y queremos retomar En Costa Calma Esos proyectos Tenías el plan Por ahí Que hasta con dinero Estuvieron Cierta legislatura Y bueno Y lo que te dije antes Y el paseo De La Lajita Las obras de Costa Calma Serían para mejorar Su imagen Entiendo Sí, bueno Las obras de Costa Calma Está el paseo Retomar ese proyecto Y después Lo que te dije antes Encargar Todo lo que es Lacerado Donde se hagan Que ampliar El acero Se amplía El acero Con el alumbrado Es decir Cambiar la imagen Ya estamos asfaltando Estamos En un mes y medio Terminaremos el asfalto Hemos ampliado Casi dos millones de euros Y ya con el asfalto Solo estamos cambiando La imagen Simplemente con el asfalto Pero si es verdad Que los servicios Bueno Hay que romper las aceras Las tripas De como decimos Alumbrado Sanamiento Habrá que mejorarlo Porque cada vez que rompemos Puedes hacer las cosas bien Y bueno Y seguir con los jardines También limpiando Que vamos avanzando Hay muchísimo trabajo Sacaremos a licitación De esos jardines Todo lo que es Morrojable Igual que Morrojable Desde el Estela Canaria Hasta el Ciervo Todos Lo sacaremos a licitación Y Costa Calma igual Ajá Porque nosotros Con las personas que tenemos No somos capaces Es insuficiente Es insuficiente Con 12 personas Yo no puedo atender Pajara Así que tenemos que contratar 20 personas más Pues las contrataremos Y bueno Y con el gobierno Pues hemos puesto a disposición Que bueno Parece que se ha armado Un poquito de polémica Con la sesión Del edificio De la Lajita La tenencia Para una comisaría En Fuerteventura Porque nosotros Tenemos una comisaría Para Fuerteventura Que bueno Ahora nos están queriendo Dejar a pelear Con la oliva Con mi compañero Isaí Pero bueno Lo importante Que haya una comisaría En Fuerteventura Y después los servicios Se despejarán Bueno ahí su compañero Raimundo Ha sido además Una persona muy crítica Incluso con su propio partido Con el Partido Socialista ¿No? Decía que incluso No quería la visita del ministro Si no era para traer Una dotación A la zona sur Donde es insuficiente Lo que tienen ustedes Con Guardia Civil Y con Policía Local Guardia Civil Hace más de 20 años Que no incrementan La plantilla Y bueno Y nosotros Nosotros entendemos Que la Policía Canaria Es fundamental Bueno Con todo respeto A La Gomera Que tiene 22.000 habitantes Nosotros Solamente en Pajara Tenemos 21 Más la población Flotante Hotelera Hasta alrededor De 70.000 personas Si unimos Los 15.000 De tuinejes Que están a 2 minutos Más bueno Tienen 2.000 camas turísticas Es decir Las distancias Porque hay que decir Que las distancias No es lo mismo Policía Nacional Guardia Civil Desplazarse a La Oliva Que al Castillo Que son 10 minutos Que ir de Puerto Rosario Bueno 15 A Amor Rojable Es decir Y la Autovía Desgraciadamente Va a ir de Norte a Sur Nosotros seremos los últimos Esperemos Nosotros no ver La que tan mayores no somos No sé No sé si la vamos a ver Usted que piensa Alexis Que sí Que la vamos a ver Yo creo que Pájara no sé Hasta Amor Roj no sé Pero bueno Intentaremos Yo Pero Los servicios Hay que acercarlos al Sur Por las distancias Es decir Por eso es importante Lo del CAE La Policía Canaria Es decir Ida a servicios A los municipios ¿Cómo están ahora mismo De inseguridad? Porque Nos hemos hecho eco En muchas ocasiones Ahí es el momento Donde Raimundo Ha entrado Raimundo Acosta Ha entrado con nosotros Ha sido muy crítico Ha dicho sí Nuestros vecinos Tienen razón Hay atracos O ha habido atracos En los hoteles Del horario de la noche Ha habido inseguridad En los comercios Sobre todo En etapas de temporada alta Hay inseguridad también En horario nocturno Bueno Yo digo que Pajara Un municipio seguro Ha habido cosas puntuales Como hay Como hay En otros municipios Con la plantilla De policía local También que estamos Mermados Por las bajas Y bueno Estamos jubilados Ahora queremos Ya cerrar ya Nueve plazas O doce Pues Pues incrementaremos Y bueno Con la Guardia Civil Que viene cada mes De Gran Canaria El grupo especial este Que nos refuerza En una semana Pues hemos mejorado bastante Disciplina urbanística Esos locales Que no cumplen Que están armando El tercado Que hay peleas Pues Muchos se han cerrado Otros Hay que ser también Responsables Es decir Nos podemos quejar Los concejales Que estemos de turno Pero hay que asumir también Y oye Si hay que cerrar un local Pues se cierra Y responsables Yo creo que Que Pajara Un sitio seguro Y bueno Hay cosas puntuales Que es normal Que siempre haya algún hurto Pero Es importante Y vamos a pedir Que se aumenten La plantilla de Guardia Civil Iremos a A Madrid Si hay que ir Con los compañeros del PSOE Y Y la Policía Canaria Es importante Es decir Yo creo que Fuerte Ventiles Tiene que estar unida Para que Cuanto antes Que uno comisaría En Fuerte Aunque sea de forma preventiva ¿No? El hecho de que Haya Guardia Civil Y haya Policía Nacional No Nosotros queremos La Policía Canaria Es permanente Es decir Nosotros hemos Pedido varias veces Que vengan a Pajara Y nos vienen Por escrito También compañeros Pero No hemos recibido Respuestas Son excusas Y nosotros no queremos Una policía Para fiestas Queremos una policía Permanente Para tener Somos municipios turísticos Y la queremos Permanente En Pajara Es decir Y yo creo que Ninguna isla Ha puesto Disposión Ningún edificio No ha puesto Pajara Solo solares Hay que hacer solares Hay que hacer el proyecto Y eso tarda Es decir Y nosotros hemos puesto Un edificio Adecuarlo a De 500 metros Adecuarlo a la policía Y a trabajar De momento ¿Ha recibido respuesta A esa invitación De ceder la tenencia De la agita Para una comisaría? No, no hemos recibido respuesta Pero bueno Nosotros seguiremos insistiendo Estamos probando un escrito Explicando los motivos De nuevo otra vez Bueno Nosotros No nos vamos a cansar Y pediríamos Pajara Iremos Por el tema de Bueno Nos decía el alcalde En una de las últimas entrevistas Que no iba a esconder Su intención De arreglar la carretera Que no se podía Mantener El coste del tren De recebe Que además Es claramente insuficiente Y que en estos momentos A no ser que haya mejorado Pero está En una situación De peligrosidad Siendo uno de los puntos Más visitados De la isla de Fuerteventura ¿Han tomado una decisión? Bueno No es una decisión Que creo que Corresponde a Venta Pajara Es decir El que ha visto Lleva trabajando allá Un mes y medio Están La han nivelado Ahora hemos conseguido recebe Y están recebando Y bueno Y la están mejorando Pero yo creo que Tenemos que sentarnos Lentamente en el Cabildo Para tomar una decisión Definitiva Yo particularmente Digo que La zona de Cofete no Pero bueno La zona de Morro Jable Hacia la punta La solución definitiva Es asfaltarla Pero bueno Habrá que discutirlo Con tanto Cabildo En el Ayuntamiento Y bueno Yo creo que la zona No pierde valor Todo lo contrario Toda la fauna Porque bueno Tierra volando Y afecta Cuando venimos en el avión En el barco Vemos la mancha De tierra Y todo seco Ahí Yo creo que Mejoraría la zona Y bueno Y durante los años Habrá un tiempo Que habrá que regular Cofete Si no es ahora Dentro de 10 años Dentro de 15 o 10 Pero bueno Pasará como les lealobos Porque cada vez Somos más Y se salutarán Los vecinos Tendrán un trato especial Pero yo creo que Con el tiempo Se tendrán que regular Alex Si se han comenzado Los derribos En Cofete Si bueno Un derribo Sentencia judicial Y bueno No No transmite la sentencia Nos obliga a Natal Y Y se derriba No hay otra Es decir Los vecinos Nosotros nos vamos a engañar A los vecinos En espacio natural No prescriben las sanciones Estamos trabajando Para que Que el poblado Se contemple Y lo que está Se pueda Se pueda Arreglar Mejorar Y todas las zonas Pero lo que tiene sanción Yo siempre sigo claro Es decir Es muy difícil De salvar Es decir Las sanciones En espacio público Y en espacio natural Jamás prescriben Es decir Que otros quieran engañarlo Y se han gastado Unos dinerales En contar historias A la gente A hola Se pudiera salvar Pero Muy complicado Estamos también Con el compañero Que ayer desgraciadamente En la playa Piejos Rey Pues bueno Los equipos Un fallecido Un fallecido Afortunadamente Eran tres Dos pudieron salvar su vida Y bueno Y estamos trabajando Con esas zonas más peligrosas Cofetes Playa Piejos Rey En mejorar Los equipos De a ver cómo podemos Mejorar El compañero Remundo Para el rescate Que sea más rápido Porque son zonas Ahora en invierno De muchas corrientes Y bueno Yo vivo por la zona Y esa playa Es una barbaridad De la gente Que se ahoga en esa playa Por eso Hemos puesto vigilancia Y bueno Tenemos unos datos En Mijor Rey Hay vigilancia Sí hay vigilancia Hace ya dos años ya Porque era Un mes y otro no Ahogándose a la gente Porque parece un tranquilo Pero las corrientes Son impresionantes Y mucha gente Se ha ahogado ahí Gente joven Gente mayor Hay que lamentar Hay que lamentar La pérdida de este vecino De 44 años Es cierto que El de 19 Fue trasladado Al hospital de Fuerteventura Se salvó Y la segunda persona También se salvó Pero Fuerteventura Ha perdido A un vecino También desconocemos Si estaba practicando pesca O si estaba Un turista Un turista Bueno Ha perdido A una persona A una persona más En Canarias Bueno Con Manolo Miranda Ahora mismo También se está hablando Mucho De esos dispositivos Que son Made in Spain Está hecho Es un invento español Y tenemos que presumir De ello Que puede ayudar Al rescate Sobre todo De muchos de los marineros Pero aún así Sigue siendo insuficiente Aunque ustedes pongan Señalítica Aunque ustedes Adviertan al turista Que en la playa de Cofete No deberíamos Prácticamente Más que caminar Y un tanto Alejados de la orilla Sigue habiendo Cada semana Prácticamente Sustos Nosotros es imposible Son muchos kilómetros De pajar De muchos kilómetros De costa Es decir Y bueno Es verdad que cuando pasa A partir ya A los que conocemos La mar Que decimos en el norte Es decir Cuando pasa a finales Ya de medio de septiembre Ya cambia Así las corrientes Y después A partir ya de mayo Junio Pues empieza a bajar ya La intensidad Y bueno Y el que no conoce El mar Pues se puede ir a susto Y bueno Y las corrientes Entiendo que ese helicóptero Medicalizado con base En Fuerteventura Y personal De Fuerteventura Que han conseguido Sus compañeros De coalición canaria Va a ser una buena noticia Para todo esto Que está ocurriendo Yo creo que Nosotros El compañero Mario Gabriel Lo anunciaba Yo creo que es una buena noticia Para los vecinos De Fuerteventura Porque Es una demanda histórica Que se ha peleado Hoy Y se ha conseguido Tener un helicóptero con base En Fuerteventura Que puede salvar muchas vidas Porque Tiempo de reacción No es lo mismo Venir de Gran Canaria Que estar en Fuerteventura Yo creo que esta legislatura Yo he hablado Con el compañero Mario Que Nos hemos marcado Un objetivo Mejorar la sanidad En Fuerteventura Y yo creo que Lo vamos a lograr Yo digo Por la parte que me toca En el sur Con el CAE Lo vamos a lograr El hospital Se va a mejorar Bastante Muchísimas cosas Y bueno Nos hemos marcado Muchísimas Metas Y el tema del agua Ha mejorado Estos dos meses Pero Seguimos Que no hablemos nada Seguimos trabajando Y bueno Nosotros seguimos pidiendo Las desaladoras del sur Y depósitos Y bueno Porque estamos mejor No quiero decir Que cuando llega el verano Los calores Los consumos aumentan Y Hay que buscar Una solución definitiva Que estamos rodeados de mar Y bueno Manolo está Trimiendo los informes La compañera Lola Con la argoma Pues bueno Están trabajando Y ¿Cómo están con el suministro Del agua actualmente? Porque es verdad Que no estamos teniendo Incidencias Graves Pero es verdad Que bueno Se han anunciado Prácticamente 30 millones de euros En obras Y el compromiso De esos 15 millones Para Lanzarote Y Fuerteventura Del consejero Majorero Yo creo que en marcha Con el bombeo Han puesto en marcha Ya de aquí De la herradura Pues bueno Ha mejorado bastante Y llevamos dos meses O dos meses y medio A una incidencia puntual Que es normal Pero en la zona sur Que era la más afectada Estamos bien Los vecinos bien Las quejas son mínimas Pero Pero hay que pensar En el futuro Tener un depósito De un garime de reserva En la lajita Otro que es pequeñito Es decir Nosotros estamos pensando Y no hay que parar Porque los cuatro años Pasan rápido Y los vecinos Quieren soluciones Y ver las obras Y ver las obras Iniciadas Y finalizadas Que no le contamos Historia A nosotros Los políticos Porque es el tema De la OAS Hace muchos años Y yo creo que Esta legislatura Se va a conseguir Muchísimas cosas Importantes Para Fornaderos Bueno y que se está Notando En los agricultores O en los ganaderos Que están bastante Yo estaba escuchando Antes con la entrevista Con David Y bueno Al final Van desapareciendo Los agricultores Ganaderos Porque es imposible Con los alimentos Súper caros Y yo creo que Es que fomentar Los pequeñitos Empezar a fomentar Mi compañero Pepe Díaz Empezar a fomentar Hemos hablado A los pequeños Aficionados Que de ahí Pueden salir Agricultores Yo creo que tenemos Un producto Que hemos perdido El tomate Bueno El agua No son buenas Pero le da sabor Eso hay que recuperarlo Melón Es decir Con agua salada Es decir Tenemos calidad Tenemos que traer Cosas de afuera Para nosotros vender Y yo creo que Pájara No sé Pájara el 24 Va a ser Va a ser un buen año Yo creo que vamos a Si va todo bien Si logramos Todo lo que tenemos En pendiente Yo creo que El grupo de gobierno Vamos a hacer Vamos a hacer historia Bueno, bueno, bueno Alexis Esto queda grabado En obras Y en pelear Porque nosotros Vamos a seguir peleando Yo creo que hemos marcado ahora Con la humildad Que nos garantiza Desde Pájara Hemos conseguido En cinco meses Olvidar Estos cuatro años Por lo menos Que los vecinos No hablen De estos cuatro años Tan malos Los vecinos No se hablan Es decir Hemos conseguido Las navidades Yo creo que Espectaculares Es que decir Con la ayuda De los mayores De Pájara Que yo creo Que el árbol De Croyer Yo creo que ha sido El éxito Más grande Que hemos tenido Aparte Las luces Están muy bonitas Y los comercios En pájaros Todos los días Un río de gente Por la mañana Por la tarde Los vecinos Había la gente La gente joven Eso hace vuelo ¿Qué municipio Se podía llevar El palmarés En cuanto A la navidad Y la cosa Estuvo riñida Entre la oliva Y Pájara Pero desde luego Que Pájara Se está llevando De la mano De esta colaboración Vecinal Empezando con este Con este árbol Y con todo Lo que tiene detrás Esa historia De las mujeres mayores Tejiendo todo el año Para compartirlo Con su pueblo Un momento bonito Emotivo Es decir No te lo puedo explicar Es rarísimo Ese día Ellas emocionadas O al final Estábamos todos emocionados Y bueno Hemos llevado A la la jita Costa Calmes Y a todos los pueblitos Hemos llevado Actividades culturales Es decir Los comercios Y las luces Que intentamos llevar A todos los pueblitos Conciertos Ha habido de todo Conciertos Tienen ustedes carrusel Tienen ustedes pista de hielo Tienen absolutamente de todo Y lo más importante La gente participando En todos los pueblitos Y todo el mundo Luzonado Un espíritu De una vida Contento La verdad que este año Contento No me preguntes por qué Si es el cambio de gobierno Si solo vecino Otro aire Es que Bueno Yo te lo decía antes Es decir La confianza es tal Que bueno Que el alcalde Bueno Se ha ido de vacaciones El portavoz del SOE Y no hay ningún problema Como si me voy yo 15 días Y se quedan ellos La confianza está Del grupo de gobierno Y el respeto Y somos siempre claros Que bueno Yo creo que además De esta legislatura Cosas importantes En Pájara Y le vamos a dar un vuelco A este ayuntamiento Que es más referente En Canarias Si va todo bien Y yo creo que sí Bueno De momento Nos quedamos Con que Hay dos ayuntamientos Y uno es Pájara El otro es Las Palmas Con esa ordenanza Vacacional Con lo cual Han tomado decisiones Han planificado Y han puesto límite A ese crecimiento Que durante los últimos Cuatro años Porque no ha sido Mucho más Ha llevado A las más de 1.100 viviendas Vacacionales En una zona Donde además Sus hoteles Tienen enorme calidad Hay que decirlo Tienen cadenas Muy muy importantes Con trabajadores Muy cualificados Dentro del sector De la hotelería Y de la hostelería Así que Enhorabuena Por todo ello Alexis Alonso Concejal de Obras Buena suerte Que se cumplan Todos esos deseos Sí, bueno Que hagamos a Luz Que es lo importante Después ya el otro Pero sí se van a cumplir Se van a cumplir Yo tengo mucha fe Gracias por acompañarnos Gracias Bueno, nosotros Nos vamos a ir despidiendo A través de nuestros diales Pero vamos a continuar En las redes sociales Les dejamos con Juanfra Rodríguez En De Buena Mañana Y nosotros vamos a seguir Por aquí Con Débora Eddington Ex concejala de turismo Del Ayuntamiento de Antigua Que durante estos días Ha sido una de las cuatro Británicas Afincada en España Que ha sido reconocida Por la Casa Real De Reino Unido